¡Piu, piu, 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 piu! ¡Hola pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino del Spider Cule. Bueno, el Barça ha hecho los deberes... Esperad que saco esta mierda. El Barça ha hecho los deberes y diríamos que deberíamos estar contentos. O sea, lo normal, lo normal de un ser humano normal, normal, un ser humano equilibrado, un ser humano bien puesto en el mundo, un ser humano que caga bien en cuclillas y sentado en una taza del váter, no uno que en uno no puede y en el otro tampoco. Estamos hablando de un ser humano, como digo, emocionalmente sosegado, que sabe calibrar sus emociones, cuándo cabrearse, cuándo estar contento, cuándo relajarse, cuándo no sé qué, cuándo no sé cuál, cuándo estás follando no estás pensando en el partido de fútbol y cuándo estás viendo el partido del fútbol no estás pensando en follarse. Entiende, ¿no? El tipo de ser humano al que me refiere, ese ser humano no soy yo. No sé si lo eres tú, pero no soy yo. ¿Por qué no soy yo? Porque estoy cabreado, hijos míos. Estoy cabreado. Y dirás, ¿pero por qué? ¿Seguro que vas a criticar a Griezmann? Pues sí, también lo voy a criticar. Voy a criticar a Griezmann, a De Jong. ¡Ay, el Spader se ha vuelto loco! A Griezmann no lo voy a criticar gratuitamente. Está claro que ha metido un golazo. Pero un jugador del Barça se mide por lo que acierta y por lo que falla. Por ejemplo, hoy De Jong ha fallado dos goles que jugándote la liga como te la estás jugando, para mí no se puede tolerar. Por más que luego el resto del partido de De Jong ha sido cojonudo, el gol que falla en la primera parte, a bocajarro, y el segundo que falla en la segunda, que es la sentencia del partido, no un jugador del Barça, jugándote la liga, no los puede fallar. Porque hoy es una final. Y un jugador del Barça, en momentos como hoy, tiene que meter esos goles. Griezmann ha metido un golazo. El segundo no ha sido un golazo, ha sido de pillo, ha chutado un poco mal. No ha sido un chuta a reventar que entra limpio, sino que la pelota va entrando, o sea, casi se lo paran. O sea, ojo, que casi se lo paran. Pero es que luego ha tenido dos o tres. Que le llegan francas, antes de meter el gol, ha tenido un chut de cara, muy cerca del gol. Chuta como el culo. Ha tenido varias que le han centrado. Una que tampoco, o sea, intenta hacer como un tacón, ni siquiera va entre los tres palos. Entonces sí, que está muy bien, que está muy bien decir que Griezmann hoy ha metido dos goles y que venga toda una turba de gente a decirme, te cierra la boca, te calla, ves, ha metido dos goles. A mí no me calla la boca Griezmann. Si Griezmann hiciera esto en cada partido, para empezar, mis críticas serían menores. Ahora, hoy Griezmann mete dos y ahora resulta que Griezmann es bota de oro y balón de oro y la puta madre que no sé qué. Pues no, no lo es. Sigue siendo el mismo jugador mediocre de otros días. Lo que pasa es que hoy ha metido dos goles. No te jodes. Juega en la delantera del Barça, hijos míos. ¿Qué es que en la delantera del Barça, si pones a cualquier canterano, pones ahí a Conrad de la Fuente, te va a marcar los mismos goles que lleva Griezmann? Señores, que estás en el Barça, que vas a tener ocasiones. ¿Cómo no va a meter algún gol Griezmann? Es que, o sea, ya sé que ahora vendrá todo el mundo. ¡Oh, Griezmann, buenísimo! Mirad, lo único bueno, lo bueno, porque para mí no cambia la opinión, yo miro la trayectoria completa, cada uno que haga los cortes temporales donde quiere, el que quiera analizar a Griezmann solo en el partido de hoy, allá él cómo analiza las cosas y cuando tenga que pedir una hipoteca o cambiarse de trabajo, allá tú cómo analizas las cosas. Allá tú. Pero yo, un servidor que, de momento, en la vida me ha ido bastante bien, yo seguiré analizando cómo lo hago yo. Tú haz lo que te dé la gana. Bueno, dicho esto, dicho esto, ya no sé lo que iba a decir, porque dicho esto, y lo otro, y lo de la hipoteca, me ha venido a la cabeza la puta hipoteca que tengo y entonces me he cagado en mis muertos y he dicho Cuidado, Spider, tampoco saques tanto pecho que tienes hipoteca, cabronazo. A ver, a ver si te vas a meter en un lío. Digo, a ver, ¿la he pagado el último mes o no la he pagado? A ver, ¿qué coño he visto el último mes? ¡Meriger, hemos pagado la hipoteca! Bueno, es igual. No sé lo que iba a decir Griezmann, pero, ah, sí, sí, sí que lo sé, sí que lo sé. Lees lo malo de hacer estos vídeos sin editar, ¿sabéis? Que os jodéis si os coméis hasta las cavilaciones intermedias que no van a ningún lado. Lo que me parece bien, me parece bien, y si alguno de vosotros hace esa estrategia, me parece bien, es decir que Griezmann es cojonudo para que así suba el precio y al final de esta temporada o lo podamos vender o le podamos subir el caché para hacer un trueque, ¿sabéis? O sea, que si la cosa va por ahí, si esa es la estrategia, voy a empezar a hablar muy bien de Griezmann, hoy ha hecho un partidazo, es el mejor jugador del planeta, dos golitos, otro doblete, señores, ¿quién da más por este señor? porque para mí está en venta. Con lo cual, si alguien ofrece más, Griezmann, haz muy buenos partidos de aquí a final de temporada, como hoy, mete dos golitos cada partido, que así la venta nos saldrá mejor y podremos cambiarte por, yo que sé, por Haaland o por alguien se volverá loco y te pondrá la categoría de no se sabe quién. Lo de De Jong, ya lo he dicho, para mí ha hecho un muy buen partido, pero claro, te falla esos dos goles y no se puede ignorar. Es que habrá gente que dirá, bueno, es padre, es que tú también los fallarías. Ya, pero es que yo no cobro ocho millones de euros al año, hijos míos. Es que yo estoy aquí cobrando nada. Entonces, claro, sí, claro que los fallaría. Claro, sí, pero yo... A ver, pero no soy De Jong. De Jong es De Jong. Uno tenía que haber metido por lo menos. ¿Por qué estoy cabreado? No estoy cabreado por Griezmann y por De Jong, no os equivoquéis. O sea, esto es lo de menos, es lo de menos. En general, la primera parte del Barça me ha gustado, no estaba flipando, pero me ha gustado. He visto un equipo serio, nos han metido un gol. Nada, una jugada que hacen, se resbala Jordi Alba y creo que podríamos haber hecho más, pero vale, nos meten el gol. Pero como enseguida Griezmann, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, cuando la reciben, la posición que la ha recibido, yo pensaba, este tío la falla fijo, es lo primero que he pensado, aquí no hay ocasión, tranquilos, me relajo, esto se va a la mierda, no cero expectativa y de repente se ha sacado un golazo que digo, hostia, si este cabronazo tuviera estas genialidades, una de estas, cada tres partidos, yo diría que este ha sido un fichajazo de cojones. Pero claro, de estas Griezmann no tiene muchas, hay que ser sincero. Muchas como esta, Griezmann no ha tenido. Pero hoy ha sido un golazo y luego el segundo gol de Pillo, perfecto. A mí el Barça de la primera parte, nada que decir, no diría que es un equipo brillante, pero es un equipo que estaba bien organizado, con ganas de ganar la liga y demostrando en el campo que era una final y que iban a por el partido y que no iban a dejar que se les escapara a pesar del mazazo del 1-0. Algo que si os acordáis al principio de temporada o la primera vuelta, cuando empezábamos perdiendo, oye, era bajar la persiana, que chao, que el Barça era imposible que remontara. Pues hemos vuelto a remontar, oye, ya empezamos a ser un equipo que si te mete en un gol, sigue a la suya, sigue haciendo su trabajo y cosecha sus frutos y bueno, acaba remontando la primera parte. Ahora bien, nos vamos a la segunda parte y aquí la cosa ha cambiado. Primero que el Villarreal ha salido mejor, eso está claro, pero cuando nos han hecho la falta a Messi, que pensaba que nos le habían roto entero, roto entero, el tobillo, yo estaba diciendo, esto es esguince mínimo, perdemos a Messi tres semanas mínimo. Bueno, menos mal que no sé, es tan bueno Messi que es que ni se rompe con la entrada que le han hecho. En la tele de aquí de España, yo no sé, en el resto de América Latina, aquí casi que estaban poniendo excusas de que, bueno, Trigueros no quiere hacer falta, pero claro, pero llega... No, 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 tío, es roja directa, o sea, entra con la plancha así por... Pero es que en la tele de aquí, Jordi Alba hace un tulen en la banda, no dicen nada, el otro hace un regate, más o menos, a trompicones, ¡Oh! ¡Qué regate del Villarreal! ¡Oh! 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 ¡Qué buenas son! ¡Oh, el Barça! ¡Qué malos! ¡Qué humillación! O sea, pero tíos, parar ya un poco, que es una vergüenza de cojones, tío, que hay la mitad de la gente que ve ese partido y la gente que es del Barça y piensa que estos comentaristas son idiotas perdidos, pero idiotas no, súper idiotas, súper idiotas, o sea, es un bochorno lo de los comentaristas, un puto bochorno, pero bueno, es igual, vamos a lo que íbamos, a lo que íbamos era que con un 1-2 fuera de casa nos expulsan con roja directa a un jugador del equipo rival y hemos visto a un Barça intenso para sentenciar y aniquilar la final porque hoy es una final, el próximo partido es otra final y el otro es otra final, son todo finales, son todo copas del rey, todos son finales de copa del rey y que hemos visto un Barça encerrado, un Barça que no salía, un Barça poco ambicioso, una intensidad de mierda, una energía de mierda hasta el punto que nuevamente igual que pasó el otro día con el 3-2 estábamos más para el empate que para nosotros meter el tercero, el otro día dije a ver contra el Getafe, trabajo hecho a medias, o sea, porque el Barça lo ha hecho bien pero el resultado es un maquillaje hasta los últimos minutos con los huevos aquí, pues hoy igual, pero coño, hoy teníamos uno más en el campo y no lo parecía, si es que parecía que ellos tenían uno más, por eso el Spaércule hoy está cabreado porque estos últimos 20 minutos de partido con un tío más, el Barça parecía que estaba con uno menos intentando guardar el resultado, por el amor de Dios, tío, Koeman tardando en hacer cambios, Dembélé tenía que haber salido 8 o 10 minutos antes, pero bueno, mirar, estamos, a pesar de todo, a pesar de todo, estamos empatados con el Real Madrid, con un partido menos, cerca del Atlético de Madrid, dependemos de nosotros, un partido menos y aunque se ha ganado como se ha ganado, por lo menos ya no nos pasa lo que pasaba antes que en partidos así o nos empataban o perdíamos, por lo menos ahora tenemos el karma de que los ganamos sufriendo, pero los ganamos, al final también en una competición tan larga todos los partidos no vas a arrasar, pero el problema aquí es coño, se te pone el partido de cara a 20 minutos del final y parece que el Barça ha decidido que ya había ganado el partido, que ya se podía ir al tun 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 y de tun 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 te meten el bocatatún por ahí detrás, hay que tener mucho cuidado que te la estás jugando, que la liga no te la van a regalar y menos y menos con estos arbitrajes, señores, hoy han dado cinco minutos de descuento, ¿os suena de algo? cinco minutos de descuento, ¿os suena el partido en el campo del Real Madrid, el campo del Di Estéfano, como se llame, creo que se llama el Di Estéfano, ¿no? Voy a llamarle el Bernabéu para no liarme, en el partido contra el Real Madrid 2-Barça 1, que se le jode el pinganillo tres minutos al señor colegiado, dan cuatro minutos de añadido, hoy, que lo único, lo único han sido la falta a Messi, el tobillo, la tarjeta roja, básicamente, y los cambios, ha dado cinco, sin problemas, sin tres minutos con problemas de pinganillo ha dado cinco, y luego habrá gente que dirá que aquellos cuatro minutos estaban bien dados, aquellos minutos eran mínimos siete u ocho minutos, que es lo que veníamos diciendo todos, y más viendo el criterio de hoy, es que no solo no tienen criterio, es que son unos jetas, tío, es que son unos jetas, que alguien ponga el puto cronómetro y alguien le ponga cordura a esto de los minutos, que no le podemos dejarlo del minutaje al árbitro de campo, ni al segundo, ni al tercer árbitro, si no saben ni sumar, ¿qué les vas a dar a gente que no sabe ni sumar que cuenten el minutaje? Pongamos a un tío, a un matemático ahí arriba a contar y que le indique los minutos que son porque ya esto es una broma, y repito, que esto no es un problema solo con el Barça, que lo vemos en otros partidos también, si esto es un problema del fútbol, que estos señores tienen mucho poder porque arbitran y no tienen nivel, y no tienen nivel, y les dejamos a gente sin nivel que tomen decisiones importantes, esto no pasa en ningún lado, en ningún lado del mundo, en sitios de alta responsabilidad y de alta incidencia en algo, pones a un tío sin unas mínimas credenciales, y en el fútbol español el arbitraje está en manos de gente que no tiene unas mínimas credenciales ni para atarse los cordones del puto zapato izquierdo, pero bueno, a ver, vamos a intentar, voy a intentar calmarme e irme con una nota positiva del partido, el Barça ha ganado los tres puntos, esta era una salida súper jodida, muchos esperaban que el Barça hoy pinchara porque este es un partido susceptible para pinchar, al igual que lo era ayer para el Real Madrid y pincho, buena noticia, las estrellas se están alineando, pero las estrellas, señor Koeman y plantilla del Barça no va a ser suficiente para ganar esta liga, meterosnos la puta cabeza, que si te dan un regalo como el de hoy que vas de 1-2 y te expulsan al jugador contrario, hay que ir a meter el tercero y aniquilar el partido de verdad, no empezar a a medio, a siestear, si la energía se notaba, estaban siesteando todos, estaban todos al ralentí, yo entiendo que llevan muchos partidos, pero para eso está el señor Koeman para hacer cambios en el momento adecuado y revitalizar al puto equipo, no esperar que los de siempre lo saquen todo adelante, hemos perdido el control del partido, parecía que tenían dos más ellos y estaban con uno menos, por eso estoy cabreado, que quede claro, no porque Griezmann haya fallado cosas que no debe fallar, porque además se ha metido dos goles, con lo cual son los dos goles que nos dan la victoria, y no estoy cabreado porque De Jong que creo que no puede fallar lo que ha fallado hoy, tiene que tomar nota, igual que el otro día hoy dicen que Araujo ha quedado fuera por el penalti tonto el otro día, que luego enmendó con un gol de cabeza, bueno, De Jong tiene que hacer un poco de autocrítica, él no puede fallar, repito, en una final como la de hoy, no puede fallar esas dos ocasiones, puede fallar una, vale, una, no puede fallar las dos, hijo mío, porque en el próximo partido no iremos dos a uno y esas dos jugadas, una tiene que entrar para garantizar que el Barça pueda seguir luchando por la liga y esto De Jong se lo tiene también que meter en la cabeza, hay cosas que un jugador del Barça puede fallar en algún momento determinado, pero no puedes estar fallando en un mismo partido prácticamente solo delante del portero dos veces y no meter ni uno, porque para algo eres jugador del Barça, coño, que eso es lo que yo quiero que entre en la cabeza, que esto es el Barça, que esto no es el Andorra de Piqué, esto es el Barça, el FC Barcelona, mil millones de presupuestos, jugadores millonarios, tienen que meter esos goles y repito, a un jugador no se le puede juzgar solo por lo que hace bien, también hay que juzgarle y meter en la canasta lo que hace mal y ahí sacar una conclusión y entender la grosería de lo que ha hecho mal y hoy De Jong ha hecho, perdonad que os lo diga, para mí ha hecho dos groserías. Ahora chavales, los dejo aquí empatados con el Real Madrid, el gol a veras que sabéis que ellos siguen por delante nuestro, pero nos queda un partido, si lo ganamos nos ponemos a tres del Real Madrid y nos quedará a jugar contra el Atlético de Madrid que hoy tiene que jugar, si hoy no gana, entonces se pone fino filipino, amigos. Ahora chavales, los vamos a dejar aquí, si eres nuevo en el canal y dices un idiota disfrazado de Spiderman hablando del Barça, yes my friend, this is the channel, this is the channel where things happen, you know what I mean, chavales, chavales, suscribiros, hasta luego chavales, nos vemos, chau, tú, 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 suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Pule, suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Pule.